Ahora démoslo, nosotros ya no nos paremos. Yo voy filmando aquí todo esto. Hay que dejar un más corto que aquí. Digamos que aquí es como... Dale, dale, dale. ¿Sí? Ya no podemos hacer mayor cosa. Está picando ahí para que... Para que... A ese mirá. Dale, dale, dale. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Gracias. Por favor. Por favor. Por favor. Gracias. 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 Decirle que le dé más. Hacémosle ese carrito si es posible. No, no, no. ¡Hacémosle ese carrito! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!